Estos pintaditos, la teoría de Teletón, hoy pintan con nosotros Popes Pinti, mi papá y Luchi García, hoy conducen Capacún y Guille, mis tres bellas hijas, la arregla son, si sabes la respuesta presiona el pulsador, si la respuesta es correcta gana un punto, si es incorrecta caga una prenda pintándose la cara, Atención, primera pregunta, ¿dónde y cuántos centros de rehabilitación tiene Teletón? Yo sé, yo sé, yo sé, tres, Asunción, Coronel Oviedo y Mingaguazú Correcto, punto para Luchi Popes, tenés que pintarte la nariz de rojo No Gracias, eh Segunda pregunta, ¿hace cuántos años llegó Teletón a Paraguay? Eh, yo, 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 yo Este año cumplimos 45 años con Teletón Correcto Luchi, debes pintarte las mejillas de azul Adelante, Guille Pues para la última pregunta, ¿qué significa la palabra solidaridad? Yo sé, yo sé, yo sé, respuesta correcta la C Correcto, Pope, tenés que pintarte las mejillas ¿Qué? No, no El resultado final fue dos puntos Luchi y un punto Pope Y el premio de Luchi es pintarse la nariz Pintaditos es un juego para aprender más sobre Teletón Para ayudar a todas las personas del Paraguay Y esa ayuda llega gracias a la solidaridad de todos los paraguayos y paraguayas Así que les pedimos que donen a Teletón para que juntos lleguemos a la meta Y estemos orgullosamente solidarios ¡Y el premio de Luchi y el premio de Agencia!